hola amigos como estan? queremos mostrar el V.A.V que tenemos, es muy comodo, el chincelador es muy chevere este es cuartico, no lo estamos usando, aqui pueden ver obviamente el baño asiático, pero hay del otro tambien, miren son cinco cuatros esos son, este es el otro, son muy comodo y tienen desayuno incluido, miren aqui es el café, ponen la comida ahi, la nevera, hay de todo, entonces pues, muy chevere, si porque entero la verdad quedan muy contentos ahi, si, aparte que la persona se puede confiar, aqui en Recha es muy dificil con ver mas personas, entonces aparte que esta limpio, el señor es muy atento, entonces esta perfecto, si de hecho nos recogio la estacion de bus y no me cobro nada, entonces yo de los datos es maravilloso bueno amigos, aqui estamos en Mote, vamos a la isla, Tudia, aquí en la costa de Santa, la costa de Santa, en africa La isla es Ana. Hay muchos turistas, la verdad. Estamos como seis personas en la isla solo para nosotros. Hola, ya estamos aquí en la playa Budia y pues no, como dice el refrán, la vida en el mar es más sabroso. Así es, miren lo bonito de los Osama de Índigo. Entonces son básicamente ocho dólares de la barca per persona y la entrada del lugar son diez dólares por persona. Entonces aquí también se puede almorzar, dar comidas y bueno, de hecho se puede acampar si uno quiere. Entonces es así, miren. Bueno, terminando un día de hoy, un rico en esa isla, contentos. No fue el mejor día, pero se hubo chévere. Si les gustó este video, denle like y no se les olvide suscribirse a nuestro canal, Viajemos Más. Y pues seguidnos por todas nuestras redes sociales, en Instagram, Viajemos Más Hoy. ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!